Vamos ahora a la provincia de San Juan porque al menos tres personas resultaron heridas tras el terremoto de 6,4 grados en la escala de Richter que sacudió a la provincia pero que también se sintió en San Luis, Mendoza, Córdoba e incluso en Buenos Aires y repercutió en localidades de Chile donde los temblores se extendieron más de lo habitual. Y la memoria colectiva nos lleva a 1977, fue el temblor más grande desde el terremoto de Caucete de 7,4 grados, es decir, un punto más que el que se registró en la jornada de ayer. Al menos 50 personas debieron ser atendidas con ataques de pánico ante el temor de que se registraran réplicas del sismo, las cuales fueron por decenas. Al momento del terremoto se cortó la luz en distintas localidades y sonaron a coro las alarmas de autos y viviendas. Miguel Castro, del Centro Sismológico de Mendoza, confirmó que el movimiento principal se produjo en una zona donde hay fallas activas conocida como Valle de Pie de Palo. Esto decía el gobernador de la provincia, Sergio Uñac. Han sufrido como lo hemos sentido todos los sanjuaninos en la noche de ayer a las 23.46, un sismo de 6,8 grados de magnitud. La provincia de San Juan, desde hace mucho tiempo, después del terremoto de 1944, ha venido trabajando con un código de edilicio que ha permitido tener un alto porcentaje de su construcción, sismo resistente, y eso ha permitido soportar de una manera distinta, habiendo sido de una magnitud parecida a la de 1944, este terremoto, como también la de 1977, pero con un comportamiento absolutamente distinto, que tenemos que tener todos los cuidados, que tenemos que prevenir, que ser solidarios, que estar atentos. Me parece que en ese marco puede ser que podamos inscribir cualquier cosa que pueda venir. Hasta ahora ha habido una sola y esperemos que no se vuelva a repetir. Por el día de mañana se suspende la vacunación, los profesionales van a estar abocados a algún tipo de situación particular que tengamos que asistir. Solo por el día de mañana se suspende la vacunación, a partir de ahí continúa de manera absolutamente normal.